La María Robledo ha sido una excelente congresista, ha penetrado en ese mundo, ha aprendido a moverse en él. Bueno, eso también es una causa de admiración por ella. Admiro en Ángela María el que se acuerda siempre que cada ser humano es único. Creo que Ángela María para las mujeres representa una voz, una voz de certeza, una voz sólida, una voz de transparencia. Bueno, Ángela María Robledo la sacó del estadio en la política. Es una mujer profundamente coherente y profundamente libre. Una mujer muy inspiradora para otras mujeres y sobre todo que reconoce mucho el trabajo colectivo, más allá, digamos, de sus propias causas. Una mujer que creo que después de que uno la conoce es totalmente inolvidable. Yo creo que hay gente en Colombia sin la cual no se hubiera podido llegar a construir el acuerdo de paz, a darle fortaleza y a defenderlo como se ha defendido. Y yo creo que Ángela María Robledo está entre esas personas que han sido indispensables para la paz en Colombia. Ángela, tu trabajo por la paz lo reconocemos hoy y te damos en nombre de los colombianos toda nuestra admiración por lo que has hecho en esa materia tan importante. Por su compromiso profundo con el proceso de paz que acaba de culminar en nuestro país, por sacar adelante ese proceso, pero también por defender, llevar la voz de los derechos de las mujeres, de los derechos de las víctimas, de continuar después de firmado el acuerdo de paz en defender los derechos de quienes todavía siguen siendo afectados por la violencia. Ángela María Robledo es una mujer comprometida con la gente, con el pueblo, comprometida con los derechos de las mujeres, comprometida con los niños y niñas, comprometida con la paz, que defiende todo el tiempo los derechos humanos, que defiende las minorías. Yo creo que es una gran mujer, una gran constructora de paz. Hola Ángela María, soy yo, Diana, tu fan número uno. Quiero felicitarte hoy en este homenaje, espero que te lo disfrutes porque eres de mis favoritas, eres una berraca, no tienes pelos en la lengua, eres una valiente. Gracias por apoyar a ACA con su ley del actor y yo sé que en tus manos vamos a salir disparados. Te quiero mucho, te admiro, te respeto y feliz día. Disfrútatelo. Ángela María encarna esa coherencia entre lo que se piensa y es un pensamiento riguroso, es un pensamiento siempre sustentado en lo académico, en sus lecturas juiciosas, en sus debates, en su participación intensa. Me siento muy orgullosa y muy contenta porque veo que sigue siendo una persona muy responsable, muy coherente, es una mujer brillante. Ángela María Robledo para mí es la experiencia más nítida de la ética y de la estética en la política. Es la intelectualidad, la capacidad técnica con compromiso político. Creo que ha sido una de las representantes más destacadas, no solamente como mujer, sino diría que en el conjunto del Parlamento, del Congreso colombiano. Resaltar la generosidad que tiene Ángela María con otras personas, que en el sentido de valorar el trabajo que hacen. Una mujer inteligente, humana, una mujer luchadora por la paz, por esta paz que todos los colombianos anhelamos. Quiero participar en este homenaje a Ángela María Robledo porque la quiero mucho, porque llevamos muchos años conociéndonos y siempre hemos encontrado muchos puntos en común. Ángela María Robledo es una palabra testaruda. Testaruda en un momento en que el país necesitaba gente testaruda. El proceso de paz necesitaba gente testaruda, la necesita uno. Ángela María Robledo es una mujer inspiradora, absolutamente comprometida. Es una mujer totalmente transparente. La palabra que representa a Ángela es confianza. Es un milagro en la política. La Ángela María Robledo es compromiso. La palabra que pienso cuando pienso en Ángela María Robledo es armonía, ya que describe totalmente su fuerza política. Yo la defino con la palabra fortaleza, es lo que ella siempre nos ha demostrado. Cuando pienso en Ángela María Robledo, pienso en una mujer con M mayúscula. Es una política de lujo, impecable con todas sus letras, que hace brillar a nuestro género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!